Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré El locuro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta al ver que el día ando formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo daré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre rodaron Contar de agua que el sol resecó Borracheras que no terminaron En el teren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos No volveré El locuro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No volveré Hasta al ver que el día ando ha formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo daré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!